El momento de la verdad Si supieras que nunca te va a pillar Personajes anónimos y conocidos Han enfrentado su verdad Impactando a sus familias y a todo Chile La semana pasada Vivimos grandes momentos Con las historias de Andrea Osorio Y Patricio Torres ¿Te gustaría que un hijo tuyo Se casara con una mujer como tú? Que nos emocionaron Pero también nos hicieron reír ¿Les has dado tu celular A una mujer que consideras Atractiva? Vamos a seguir con la mentira Esta noche viviremos grandes momentos Con dos poderosas mujeres Que ponen en juego su honestidad Por ganar los 50 millones de pesos Carolina Gandarillas Saca a la luz verdades ocultas Que sorprenderán a toda su familia Has deseado que tu suegra Se vaya de tu casa Y la ex modelo Mónica Aguirre Hace impactantes confesiones Que nunca nadie imaginó escuchar ¿Ha recibido una propuesta indecente De parte de un hombre importante? Ahora comienza Un nuevo episodio de El momento de la verdad Esta noche Lo único que separa Un participante De 50 millones de pesos Son 21 preguntas Y su capacidad De responderlas Con la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad La búsqueda De la persona más honesta De nuestro país Comienza ahora Soy Sergio Lagos Y esto es El momento de la verdad Nuestros concursantes Se han sometido voluntariamente A una estricta prueba de polígrafo Sus respuestas fueron examinadas Por un experto Ellos no conocen El resultado de este test Pero ahora quieren enfrentar Su verdad Frente a su familia Sus amigos El público Y todo Chile Conozcamos A una nueva participante Carolina Gandarillas Fernández 29 años Tiene una tienda de ropa online Y vive en la comuna de Peñalolén Región metropolitana Hace 3 años Que está casada con Cristian Y juntos tienen 4 hijos Carolina se sometió A un cuestionario De 100 preguntas Que fueron verificadas Bajo un estricto examen De polígrafo 21 de ellas Fueron seleccionadas Para esta noche Bienvenida Carolina Gandarillas Al momento de la verdad Bienvenida Carolina ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Por favor Bienvenida Lo más siento Cuéntame ¿Estás preparada Para contarnos Toda tu verdad? Un poquito Un poquito Pero hoy día Vienes con ayudas Y con gente Que te quiere mucho Para apoyarte En esta situación Es así, ¿no? Vamos a conocerlos De inmediato Hola, mi nombre es Cristian Zapata Yo soy el marido de Carolina Hola, yo soy Mariela Soy la mejor amiga de Carolina Hola, yo soy Alejandro Padre de Carolina Hola, yo soy Elizabeth La suegra de Carolina Bienvenidos todos Cristian, Mariela, Alejandro Y Elizabeth Todos acompañando En esta oportunidad A Carolina Amigos míos Tengo algo Muy importante Que comentarles ¿Ven el botón rojo Que está frente a ustedes? Bueno, esta es una herramienta Que ustedes pueden ocupar Si no quieren escuchar La respuesta A una pregunta Muy embarazosa Ustedes pueden apretar Este botón Y nosotros Reemplazaremos Automáticamente Esa pregunta Ahora les advierto La pregunta que venga Puede ser Aún más jodida Más compleja Más controversial ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tienen claro? Piensen muy bien Cuando ocupar Esta oportunidad Ok Estamos listos ¿Cómo estás Carolina? Bien, todo bien ¿Un poquito nerviosa? Un poquito ¿Pero solo un poquito? ¿O muy nerviosa? No, un poquito Por mis acompañantes Te voy a explicar Inmediatamente La mecánica Del momento de la verdad Tenemos seis pisos de dinero Mientras más respuestas Son estas Tú me entregues Más posibilidades Tendrás de seguir avanzando Y de ganar más dinero Tú podrás retirarte En el momento Que lo desees Pero si tú Escuchas una pregunta Tú tienes que entregarme Una respuesta Sí o sí Ahora Para cada pregunta Está la posibilidad De avanzar O que el polígrafo Determine que tu respuesta Es falsa Y si es así El juego se acaba Y lamentablemente Tendremos que despedirte Y te irás Sin ningún peso Ok ¿Lo tenemos claro? Claro ¿Ok? ¿Lista? Lista ¿Vamos con todo? ¿Respiramos profundo? Sí Primer piso Seis preguntas Por un millón De pesos Perreina Entiendo que Trabajas Vendiendo seguros Que también tienes ahí Un negocio De importación Y de venta De ropa Te las ves con tres niños Wow Es una agenda Bastante ocupada ¿No? Son cuatro niños Porque mi marido También tiene una Así que tenemos Los tuyos Los míos Los nuestros Mira Cuatro Entonces hay mucho Que hacer ¿No? ¿Cómo logras Competibilizar No sé Hago magia Pregunta Número uno ¿Alguna vez Has salido De tu casa Sin bañarte Porque hacía frío? Sí Tu respuesta es Verdadera Primera pregunta Verdadera Primera de seis Para el primer Millón de pesos Pero a ver Los inviernos son largos Hace muchas veces frío Pero hace mucho frío Sí Más que el frío El tiempo O sea Salgo Voy a dejar a los niños Después voy a comprar Después vuelvo Y después me baño Oye a todo esto A parte nadie me ve ¿Cómo funciona la cosa De la venta de seguros? Es que bueno Ahora está muy en boca El tema de La FB Entonces El tema de los seguros De ahorro Va muy bien O sea Todos quieren ahorrar Si no estamos todos Fritos ¿Y tus clientes son Mujeres Hombres? O sea Todos Todos Todo el que necesita ahorrar Va a poder tener lucas Cuando sean viejitos Pregunta Número dos ¿Alguna vez Has coqueteado Con un cliente Que no te atrae Físicamente Solo Para venderle un seguro? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera La honestidad total En este minuto De Carolina Primero ¿Funciona la técnica? Funciona ¿Sí? Sí De una cierta edad En adelante El hombro funciona ¿Pero de qué edad Más menos? 45 para arriba Ah De mi edad Más menos Claro Caemos redonditos Aparte de un producto Que como a esa edad Ya no le O sea Le sirve Pero es un poco Más complicado Entonces con un poquito Un cerrar de ojos Pum Cae en directo Firman al cielo Cristian Dado que estamos Conversando acerca De las técnicas ¿También Coqueteas con tus clientes? Obvio Obvio Pero tienen otro rubro Que es el de La venta de ropa ¿No? Sí ¿Y cómo anda esto? Bien O sea Las mujeres Consumimos Lo que sea Lo que venga No es precio Que venga Tengamos lucas No tengamos lucas Las mujeres Sí Somos consumidoras Pregunta Número 3 ¿Alguna vez Has amenazado A alguien Que no quiere Pagarte el dinero Que te debe? Sí Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Seguimos avanzando Con Carolina Es mi plata ¿En serio? ¿De pronto No te quieren pagar? Sí Todavía me ven plata Páguenme ¿Cómo lo haces Para lograr Que efectivamente Te paguen? Para eso está el hombre El cobrador Número 1 Ah ¿Cuál es tu tono Cristian? No Un poco más Más rudo Lo que pasa Es que si la gente Te compra O te pide cosas Porque nosotros Vamos a Estados Unidos Y traemos productos Entonces ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gusta? Nosotros Les mandamos fotos Les decimos cuánto sale Si están de acuerdo Se lo compramos Se lo traemos Se lo entregamos Entonces Nos pagan una parte Y después nos tienen que pagar otra Entonces cuando no pagan Es complicado Si ellos lo pidieron Ya lo tienen en sus manos Tienen que pagar Siento un fiato Siento un fiato Entre ambos Total ¿Cuánto tiempo Llegan juntos? Seis años Seis años ¿Y de casados? Tres ¿Qué es lo que más Te gusta de Cristian? Ah Son mal genio ¿Sí? ¿Es mal genio? Sí No Todo Me río con él Lo paso bien Con él Tiene su genio el hombre Pero ¿Qué es lo que más lo molesta? La plata ¿La plata? Pregunta Número cuatro ¿Crees que Cristian Es Mano de guagua? A veces Sí Mucho Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera ¿Por qué es Manito de guagua Cristian? No No tanto mano de guagua Sino que es como Muy traumado Con el tema de las lucas Yo igual soy buena Para gastar Ajá Sí Yo Los niños La casa Somos tantos Y él está De cuidar La plata Lo más que se pueda Pero es como Cuando te piden 10 lucas Tú le decís ¿Para qué querís 5? Si en realidad Mejor te voy a ocupar 2 y media ¿A tomar 500? No La verdad no Pero lo que pasa Es que ella No sé Por ejemplo Va a un parque Con los amigos Con los niños Va a comprar un helado Helado para todos Va a otro lugar Es que comprar unos jugos Ya Juguito para todos En realidad A veces creo que malgasta el dinero Y nosotros lo necesitamos No Y son 17 millones de chilenos Sí Pregunta Número 5 ¿Crees que Cristian Es mamón? Sí Tu respuesta es Verdadera Muy bien Respuesta verdadera Estamos solo a una Del primer millón de pesos ¿Es mamón? Yo creo que se transformó En mamón ¿Cómo? Porque en un comienzo Nosotros no vivíamos Con mi suegra Y él no era mamón De hecho no se veían mucho Pero ahora Es todo mi mamá Las camisas de mi mamá La ropa de mi mamá La comida de mi mamá Los porotos de mi mamá Elisabeth ¿Estás de acuerdo? Culpable Culpable ¿Sí? Sí ¿Por qué? No sé Siempre fue muy regalón Fue muy apegado Y ahora Desde que vivimos juntos Sí en realidad Es mamón Sí Estamos a solo una pregunta Del primer millón de pesos La siguiente pregunta No te la haré yo Sino alguien muy especial Para ti Pregunta número 6 ¿Alguna vez Has pensado Que tu familia Te miren menos Por no ser profesional? ¿Sí? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Carolina ya tienes el primer millón de pesos Tu honestidad Se sigue haciendo bien En el momento de la verdad ¿Por qué has sentido esto Carolina? Porque mis hermanos son profesionales Yo lo intenté y no pude ¿Qué pasó? Porque estudié criminalística en luteria Oh Hemos sabido por los medios de esta historia ¿No? Que se armó la carrera Obvio Era lo que a mí me gustaba O sea yo la verdad quería entrar a la escuela de investigación Pero tuve un hijo antes de los 18 años Y no se puede entrar con hijos Porque uno tiene que estar interno un año Entonces esta carrera era lo que más se asemejaba A lo que a mí me gustaba Y me metí Y fue todo un esfuerzo de mi familia O sea Mantenerme a mí A mi hijo La universidad No resultó Pero lo has intentado Has hecho el esfuerzo Entraste a la carrera ¿Por qué esto de sentirte mirada en menos? O sea si no es como mirar en menos Es como un poco No haber Logrado un sueño Que para mi papá fue súper importante O sea Se esforzaron en pagarnos La universidad Todo Y darnos una herramienta para la vida Y yo no O sea No lo pude hacer Tampoco A lo mejor le fallé En haber tenido un hijo antes No sé Pero es algo que sí me cuestiono siempre ¿Qué piensas Alejandro De lo que dice tu hija? Nunca la he sentido En menos de los dos hijos Más que tengo Al contrario Yo creo que Es una gran mujer O sea La universidad O cualquier otra profesión No se le hubiera dado Ella se ha ganado La vida que tiene Los triunfos Solamente con su esfuerzo Para mí Es un orgullo Tenerla como hija ¿Qué le dirías a tu papá Carlina? Yo amo a mi papá O sea Yo me siento muy reflejada A mi papá Como que somos muy parecidos los dos O sea Es todo Muy bien Cinco preguntas Por dos y medio millones de pesos Muchísima suerte Carlina ¿Cómo viven en casa? Más menos ¿Cómo es la dinámica? Está mi suegra Mi marido Y yo con un niño Está tu suegra De loco O sea Mi casa es como un carnaval O sea Los niños corren para allá Yo grito para allá Mi suegra ayuda para allá Mi marido llega para allá No Para los niños Entretenido igual Si para nosotros Es un estrés Pero es un carnaval Entretenido Pregunta Número 7 Desde que tu suegra Está en la casa ¿Ha disminuido Tu vida sexual Con Cristian? No lo quería hacer Cristian No lo quería hacer No lo quería hacer Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Seguimos avanzando En el segundo piso De dinero Perdóname Tengo una pequeña curiosidad ¿Desde hace cuánto Que vive Elizabeth en casa? ¿Dos años? Tres años Y efectivamente Y efectivamente O sea Es que Tenemos las piezas al lado Entonces Y a mí me da vergüenza O sea Jamás voy a creer Que nadie escuche nada Entonces Ya no es como antes Pero De un 100 ¿Cuánto ha disminuido El porcentaje El porcentaje Va menos Así Bajamos como a 60 O sea Igual se las ingenian Cristian Sí Obvio Bueno Ahora Estamos cambiando de casa Para no tener las piezas juntas Está bueno eso Sí O sea Hay un plan Para cambiar Esa situación Tú quieres volver Al 120% Ojalá Ojalá Pregunta Número 8 ¿Alguna vez Has tenido Sexo con Cristian En silencio Para que tu suegra No los escuche? ¿Sabes? Aquí sí Queda esa cosa Sí No Pobrecito Qué triste Imagínese Para uno Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera A ver Perdóname Elizabeth Tú qué haces Te pones tapones Tú bastillas Para dormir O sea No tienen ningún problema Yo creo que es una cosa psicológica De todas las parejas Cuando viven con Otro familiar Jamás Del tiempo que llevamos juntos Yo jamás Lo he escuchado En nada Muy bien Muy bien Pregunta Número 9 ¿Saltarías sobre una granada Si supieras que con eso Le salvarías la vida a tu suegra? No 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 Pero yo era quien ¿Tu respuesta es? ¿Verdadera? Respuesta verdadera. Seguimos avanzando hasta los dos y medio millones de pesos. Simplemente no saltaría sobre una granada. Pero creo que no saltaría por nadie. Excepto mi hijo. No porque yo no quiera mi suegra, pero no me voy a querer morir yo y dejar a mi suegra viva. Prefiero vivir yo. Aparte yo, mi suegra ya ha vivido varios años. Qué mala. Yo tengo un poquito menos. Es con amor. Mucho amor. ¿Y por Cristian? No, por favor. Es que yo me prefiero salvar a mí. Elizabeth, ¿usted saltaría sobre una granada para salvar a su nuera? Yo creo que sí. No. Sí, porque hay niños. Mi nieto menor tiene tres añitos. O sea, ¿quién mejor que su madre para seguir con ellos? Cristian, ¿saltaría sobre diez granadas para salvar la vida de tu mujer? Sí. Ay, estoy enamorado. Quedé como la mala. Pregunta número diez. Carolina, ¿sientes que Cristian no se atreve a decirle a su madre que ya es tiempo de que ustedes vivan solos? ¡Oh! ¡Botón rojo! Han apretado esto. No quieren escuchar la respuesta Carolina a esta interrogante. ¿Por qué decidieron que no? No sé, yo la noto nerviosa. Tal vez no se sabe la respuesta y si se equivoca nos seguimos en carrera. Ah, es un tema más estratégico que la pregunta en fin. Por lo menos de mi parte sí. Ok. Yo les comento que la pregunta que les voy a hacer puede ser aún más intensa. ¿Lo tienen claro? Clarísimo. Ok. Pregunta número diez. Secretamente. ¿Has deseado que tu suegra se vaya de tu casa? Sí. Tu respuesta es... Verdadera. ¡Respuesta verdadera! La honestidad de Carolina te sigue premiando. Hay algo que no entiendo porque según Cristian dice que tú fuiste quien invitaste a tu suegra a vivir juntos. Ya, pero es que son el momento en que... Igual es difícil porque soy bien maniática. Me gusta estar sola en silencio y no sé, yo no puedo hacerlo si hay más gente en la casa. Entonces yo invito a la tía, la incluye conmigo, hago la cuestión en la casa. Pero sí a veces me gustaría estar sola. A mí me gusta estar harto sola. Ahora, ¿se van a vivir a otra casa pero se van todos de nuevo? Sí, yo soy feliz con ella. O sea, creo que en mi vida ahora yo no podría estar sin mi suegra. Ella es un pilar en mi casa para mí, para mis hijos, para mi hijo es chico. Es muy importante. ¿Qué piensas, Elizabeth? Valoro su honestidad. ¿Lo habían conversado de esto antes? No, en lo absoluto. Coincido con ella en la respuesta. Cuando tú vives con otras personas, tu identidad cambia, sin ninguna duda. Hay que adaptarse a otros carácteres, a otros modos. Es difícil. Pregunta número 11. Última pregunta para llegar a los dos y medio millones de pesos. ¿Hay algo que te gustaría hacer con tu pareja en la cama y te da vergüenza pedirlo? No. ¿Tú respuestas? ¿Tú respuestas? ¿Tú respuestas? Verdadera Respuesta verdadera Tenemos dos y medio millones de pesos Segundo piso Completo ¡Wow! Muy bien, ¿no? Sí Está funcionando tu honestidad Pero quedó aquí un tema instalado ¿No? Llevan seis años, he casado un tiempo ¿Vergüenza? Es que sí soy vergonzosa Pero de esos temas Yo creo que mi papá, la vez que me habló de sexo Fue cuando yo recién supo que yo estaba embarazada de mi hijo Hija, tenía que contarte algo Claro Más o menos ¿Es así, Alejandro? Mira, no sé si tan tan así fue Pero reconozco algo Que quizás Dejé esa responsabilidad En mi mujer Yo creo que a mi mujer sí Tenía más tabú Por su historia familiar Más que nada Ok Pero aquí nos encontramos con dos adultos Cristian ¿La familia? La familia ¿Sí? Sí Sí, no Sí Sí Vamos Ok Tercer piso de dinero Cuatro preguntas Por cinco millones de pesos No comentabas hace algún rato, ¿no? Que te gustan las compras Y parece que en esto empatas con todas las mujeres Me gusta gastar Me siento feliz gastando plata Comprando dulce, ropa, lo que sea Pregunta número doce Si supieras que nunca te van a pillar Robarías un banco ¿Para pagar Todas tus deudas? Sí Vamos Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Seguimos avanzando en el tercer piso de dinero A ver, robar un banco Es un tema delicado Un poquito Sí, un poquito ¿Cuánto habrá dentro de un banco? Y si no me van a pillar Pago las deudas Y... Nadie sabe Perdóname ¿Y efectivamente tienes muchas deudas? Sí, harto Tengo deudas de clínicas Tengo deudas de los viajes Tengo deudas de... ¿Tienes deudas de clínicas? Tengo 10 millones de pesos de deudas de una clínica ¿Tuviste una enfermedad delicada? Tuve como un cáncer in situ que se llama en el cuello, o sea, en el útero Y me tuvieron que sacar todo y... Y estaban las dos opciones De que yo me lo hiciera en la salud pública Claro O que me lo hiciera en un lugar privado En la salud pública me dijeron que volvieran dos meses más Solo para darme una hora Y tuve que esperar todo un día afuera de la puerta del doctor Para que me diera un sobrecupo para dos meses más Y yo fui a la clínica y me tuvieron que operar al tiro Porque... Pero tuviste que endeudarte con 10 millones de pesos O sea, tú decides O te endeudas o te mueres Esta es una situación sin duda compleja Bien está en este escenario ¿Cómo funcionan con Cristian? ¿Se complementan? ¿Tú sientes apoyo de parte de él? O sea, lo logramos Igual es todo bajo presión O sea, como yo tengo DICOM Como yo quedé metida en este tema Mi marido tiene todas las deudas a su nombre Entonces, a él lo presionan A él lo llaman A él le cobran Y él me cobra a mí Entonces, nos vamos en ese juego De... Hay que generar lucas Hay que pagar Hay que pagar Y ahí... Pregunta número 13 ¿Te molesta que Cristian Administre el dinero de la casa? Sí Tu respuesta es... Verdadera Respuesta verdadera Seguimos avanzando Hacia los 5 millones O sea, sí me molesta Pero él lo hace bien O sea, él estudió más encima de eso Sabe las cuentas Llevarla... Sí me alata Porque... Se lleva mi lucas Y de repente me gustaría Dejarme un poquito Y me las tiene contadas Cristian ¿Es así? Sí, lo que pasa es que ella Lo acaba de decir O sea, todos los días Le gusta gastar Gastar, gastar, gastar Entonces, tenemos que tener un control O sea, tenemos varias deudas Y además Una familia bien grande Y... Hay que saber ocupar la plata O sea, para mí Las deudas Y pagar los compromisos Siempre ha sido Súper importante Y si... Dejo en ella Esa responsabilidad La verdad Es un poco complicada Ya lo intentamos Una vez y no funcionó Pregunta Número 14 Si te llegara dinero De una herencia ¿Se lo ocultarías A Cristian Para poder gastarlo Sin reproches? Sí Sí Tu respuesta es... Verdadera Respuesta verdadera ¿Qué harías? Me mostraría todo Partiendo Agarra la Mariela Y nos vamos lejos Primero Nos vamos lejos Pero gastamos Toda la plata Ahora Está difícil La situación Porque Entiendo Tienen deudas ¿No? Ya las pagamos Se supone O sea Obvio que las pagaría ¿Tú crees Cristian Que haría aquello? ¿O sería de viaje Primero con Mariela? Yo creo que Sí Se quedaría callada Pero también Creo que Sí daría Gran parte De la plata Para pagar las deudas Pregunta Pregunta Número 15 ¿Alguna vez Has sentido Que para Cristian Es más importante El dinero Que el amor Entre ustedes? ¿Sí? Sí Tu respuesta Es Verdadera Respuesta Verdadera Carolina Te felicito Tienes Cinco millones De pesos Tu honestidad Te sigue premiando En el momento De la verdad Pero ha quedado Aquí una Sensación Cruzada ¿No? Son seis años De matrimonio Tienen hijos En común Pero parece Que el dinero Efectivamente Los separa ¿No? Sí O sea Yo Sí De repente Choco mucho Con él Por eso Porque en verdad Dale Estamos endeudados Y nos cuesta Y lo pasamos mal Pero Chuta O sea Lo vamos a pasar mal Nos vamos a tratar mal Nos vamos a pelear ¿Para qué? O sea Ya estamos endeudados Mejor vivamos Y seamos felices Y ya está Y vemos como lo solucionamos Pero Sí siento Que para él Es más importante Solventar todo eso Que el amor Mantener el amor Que tenemos los dos Cristian ¿No tienes miedo Que pronto esto Pueda terminar Por quebrar La relación de ambos? Sí Obvio Sí Me haría mucha pena Pero en verdad No espero que ocurra eso Y para eso Siempre nos esforzamos Trabajamos más allá De todas nuestras responsabilidades Contractuales Para poder siempre Estar generando más plata Y también Para pasarlo bien Entre nosotros Y que esto no sea un impedimento Muy bien Es el momento De la verdad Te pregunto Continuamos Sí 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 Siga nomás Voy Con cinco millones Más allá De lo que diga El público De tu familia La respuesta es tuya ¿Vamos? Ok Entonces Cuarto piso Tres preguntas Por diez millones Tenemos un pequeño en común Que nos robó el corazón A todos Me imagino ¿Cuál es el nombre de él? Damián ¿Se llevan bien los chicos? Sí Se llevan bien Pregunta Número dieciséis ¿Alguna vez Has pensado Que Cristian Te quiere más De lo que tú a él? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Seguimos avanzándose Hacia los diez millones De pesos Es una pregunta compleja ¿No? Sí O sea Siento que Que yo He tirado la esponja En nuestra relación Varias veces Que no he dado más Y no he querido más Y por ese lado Siento que Él me ha retenido Y que él ha luchado más Porque todo funcione Y que ahora Hayamos pasado Por un súper mal momento Y nos hayamos podido Como reencontrar Y seguir el camino juntos Entonces Por ese lado Sí siento que Que fue por él Y no como por mí Cristian Yo la verdad Amo a mi familia Sé que hay muchos problemas Y Tenemos discusiones Y Harta diferencia En algunos momentos Pero Pero tú sientes Que amas Más a Carolina De lo que ella te ama a ti La verdad Yo no siento eso No siento eso Pero tampoco Es algo que me complique Quizás yo Amarla más La verdad Yo voy a dejar Todo en la cancha Y si Las cosas no resultan Me voy a ir tranquilo Y asumiré Lo que haya que asumir En su momento Pero tranquilo Conmigo mismo De que Lo intenté por todos lados Y lamentablemente No resultó Tú amas A esta mujer Más Ahora De lo que la amabas Cuando la conociste Sí Inevitablemente O sea Ahora tenemos Un hijo Entre los dos Además Ella es súper buena Mamá Con mi hija Amo Como es Con los niños Sí Yo la amo Cristian Acaba de decir Que tú te llevas Muy bien Con su hija Te pregunto Esto también Tiene que ver Con Con la relación Anterior Que él tenía ¿Cómo te llevas Tú con La madre De su hija? O sea Yo en un comienzo No tenía Un gran problema Con ella Creo que Que ella no está En un buen momento De su vida Que no supo entender Las cosas Y Se han generado Problemas Pero Pregunta Número 17 ¿Alguna vez Has pensado Que Cristian Se ha involucrado Con su ex? Sí Tu respuesta Es Verdadera Seguimos Con este nuevo Piso de dinero Difícil Lo que nos acabas De confesar O sea Es que Yo cuando empecé Con él Cuando recién Nos pusimos Por aliar No sé El motivo Ni sé Si será verdad Y a veces Lo equivoco Es que sí A veces Lo he creído Ella contó A mí Contó A mi mejor amiga No sé Si lo hizo Con su que De contarle A mi mejor amiga De que él Se había Se habían juntado Cuando nosotros Recién comenzamos A por aliar De hecho Se armó Un tremendo problema Es una duda Que tú tienes Ahí instalada Claro Él me contó A mí A mí nadie Me llegó a contar Él fue El que directamente Me contó A mí ¿Qué te contó? Que ella estaba contando Que se habían involucrado De todo Pero el parche Entereía Yo no sé Yo no me metido Con ella No No me volvería A meter Aparte La relación Con ella Antes de estar contigo Se había acabado Como hace cuatro años Para nada Es el momento De la verdad Lo vivimos aquí Junto a ti Carolina Y tu familia Estamos a solo Una pregunta De los 10 millones De pesos Ya cuatro De los 50 millones De pesos Está en ti Dejar todo En este minuto Tomar Estos cinco millones Que tú tienes Y recoger A tu familia E ir a celebrar O Podemos arriesgar Todo en la siguiente Pregunta Por 10 millones De pesos Voy Pregunta Número 18 Tras tu operación Por cáncer ¿Te has sentido Menos mujer? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Carolina Tienes 10 millones De pesos La honestidad A toda prueba De Carolina En este minuto Te recompensa Con este monto ¿Por qué Te has sentido De esta manera? No sé Como que toda la historia De mi vida Ha sido como En son de mis hijos Del útero De tener guagua De que era embarazada Del rollo De Yo a mis papás No les conté Que estaba embarazada Cuando tuve la mano Me quedé callada Hasta los seis meses Como que siempre Tenía como Un tema Con el tema De los embarazos De la vida Y dejar de sentir Que tú tienes un útero Que tú eres mujer Creo que Nunca he hecho el proceso De lo que viví Creo que nunca Lo he llorado Nunca lo Lo he aconversado ¿Nunca compartiste esto Con tu papá Con tu amiga Con tu marido Con tu suegra? No Porque tenía hijos Porque tenía que seguir O sea Me operaron tres veces No podía O sea Tenía un bebé Que recién había Nacido Si a mí me lo detectaron Mientras yo estaba embarazada Entonces Pero tú tienes claro Que no eres Un superhéroe Que eres una mujer Y que Sí, pero en qué minuto paro Siento que no puedo Cristian ¿Te sorprende Lo que nos está Comentando Carolina? No, para nada La verdad igual Es un tema Que hemos hablado Muchas veces Para ella Es súper complicado Y muchas veces Como que se echa a morir Con eso Entonces yo Trato de ser fuerte Y darle Ánimo Y vamos Pero sí Tal vez creo que No ha tenido su tiempo De parar Alejandro Como papá ¿Qué le dirías a tu hija? Lamentablemente Somos tan igual Con mi hija Yo la entiendo mucho Porque Me refleja Me refleja En mi problema Yo también soy bien Bien para adentro ¿Ya? Pero La vida también me ha enseñado Que uno tiene que vivir Su vida Nadie más Te la va a vivir por ti Nadie más Quiero recoger Las palabras de tu papá Y quiero decirte Que sin duda Tal vez ahora Es el momento De conversar De compartir De liberarte Y también de seguir Luchando por lo tuyo Queremos entregarte Un gran aplauso Decirte que ya tienes 10 millones de pesos Y estás A solo Dos preguntas De los 20 millones de pesos Y a solo Tres De los 50 millones de pesos Esto sin duda Tiene un riesgo Carolina ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Continuamos? ¿O dejamos todo hasta acá? Vamos Quinto piso Dos preguntas Por 20 millones De pesos Hemos hablado De los hijos Cuatro hijos De distintas edades Recorriendo la casa ¿Qué dirías Que significan Tus hijos para ti? Todos Pregunta Número 19 ¿Alguna vez Has pensado Que la crianza De tus hijos No te ha permitido Cumplir tus metas? Sí Tu respuesta es Verdadera Verdadera Estamos A solo una pregunta De los 20 millones de pesos Pero no puedo dejar De preguntarte El por qué De tu respuesta Porque O sea En el colegio Yo me imaginaba Otra cosa Me imaginaba Viajar No sé Estudiar afuera Veo No sé Mis compañeros De colegios De colegios Y recién Están teniendo hijos Ya viajaron Ya hicieron Todo lo que quisieron Y yo Un poco En verdad No pude hacerlo Definitivamente No pude hacerlo Si me hubiera gustado Pero así todo No cambio No cambio Mi hijo Por nada Cristian ¿Sientes que este Es un tema Que también Le pesa Carolina Mira Creo que Un tema Complicado Para ella Pero la verdad El amor Hacia los niños Siempre ha sido Más grande Excelente mamá Creo que la vida Sin los niños No sería la misma Y el amor Que ella tiene Con ellos Es total Alejandro Lo hacen feliz Te veo Una vez más Complicado Con esta respuesta Y con la pregunta Es que lo entiendo O sea Yo creo que Cuando uno es joven No piensa En que En tan corta edad Imagínate A los 18 años Va a tener Esa responsabilidad De un hijo Pero es una leona Y a mí me ha sorprendido Te lo digo honestamente No pensé Que fuera a ser La mujer que es Hemos tenido Una conversación Muy franca Muy honesta Es por eso Que estás A solo Dos preguntas De los 50 millones De pesos A solo una De los 20 millones De pesos Pero ahora La pregunta Que viene a continuación Técnicamente Vale 20 millones De pesos Pero también Es una pregunta Compleja Difícil Ya estoy ya Bien Estoy en traga Vamos 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 Pregunta Número 20 Si te ofrecieran 50 millones Dejarías que Cristian Tuviera sexo Con otra mujer No 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 Tu respuesta Es Verdadera Verdadera Sí señoras y señores Carolina Tienes 20 millones De pesos Aquí en el momento De la verdad Antes que digas Nada No te dieron No te dieron La chance No Siempre lo he sabido Ni por 50 millones Es que nunca le he portado La plata Ni con esto Podríamos haber pagado Todas las deudas No 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 le interesa No le interesa Yo siempre sube Elisabeth ¿Qué te parece? Maravilloso ¿Qué nos dice el papá? Uf Muy tenso Mariela Maravilloso Ni yo le creía Te has ganado 20 millones de pesos Carolina Te felicitamos A ver Tu honestidad Ha corrido a toda prueba Esta pregunta era muy compleja Sabemos Cuanto requieren El dinero ustedes En este minuto O sea que Ni por 50 millones de pesos Hubieses dejado Que este caballero Se involucrara con una mujer ¿No? ¿Y después se va a acostar conmigo? No Cero posibilidad Cero posibilidad Ni por 100 Ni por 100 Ni por 100 Ok Ya sabemos que esta respuesta Te ha dado 20 millones de pesos Y estamos A solo Una pregunta De efectivamente 50 millones de pesos La pregunta Sin duda Va a ser Aún más intensa Es una decisión Compleja Pero es tu momento De la verdad Me voy ¿Te vas? Sí Deja de lado La posibilidad Ok Señoras y señores Que venga la familia Abrazar a la ganadora En esta oportunidad De 20 millones De pesos Permítanme Ser el primero En felicitarte Carolina Que vengan Que vengan Por favor Lo queramos para saludar al público Muy bien Estamos aquí Con Cristian Con Cristian Con Alejandro Con Mariela Con Elizabeth Y con la ganadora De estos 20 millones de pesos Palabras al cierre Amiga Genial Gracias Es mi verdad Es mi verdad Es mi verdad Y la ganadora Perdónenme Perdónenme Tengo una última pregunta De los 20 millones Que esta mujer se ganó ¿Cuánto le vas a dejar? No, pero si no Eran 5 o no más Eran 5 o no más Bueno No respondas nada Ya sabemos Que es lo que te queda Muy bien Un aplauso Felicitaciones Muchísimas gracias Que estén muy bien Que les vayan muy muy bien Solo una pregunta más Y Carolina Gandarillas Habría ganado los 50 millones de pesos Del momento de la verdad Pero se fue feliz Con 20 millones Ahora Llega el turno De Mónica Aguirre Se atreverá ella A llegar a la pregunta 21 Y contar Toda su verdad Nuestros concursantes Se han sometido Voluntariamente A una rigurosa prueba De poligrafo Cada una de las respuestas Ha sido examinada Por un experto Ellos no conocen El resultado de este test Pero ahora Quieren enfrentar Su verdad Frente a su familia Sus amigos El público Y todo el Chile Conozcamos A un nuevo participante Mónica Aguirre Para esta noche Bienvenida Bienvenida Que nada ¿Qué te parece El momento La verdad Es un gran titular Estoy muy nerviosa De verdad Estoy nerviosa ¿Muy nerviosa? Más nerviosa Que lo de costumbre Bueno Para este tipo de situaciones Siempre es bueno tener Amigos Familiares Gente que te quiere Y tú Has venido sola Observemos ¿Quién la acompaña? Hola Soy Andrea Hermana De Mónica Y su amiga Sobre todo su amiga Yo soy Claudio Soy su pareja Hace 17 años Yo soy Lin Coyan El hijo de Mónica Aguirre Su hijo favorito Bienvenido El hijo favorito ¿Cómo no? El amor Y su hermana A todos Bienvenidos a este programa Bienvenidos al momento La verdad Muchas gracias Por acompañarla Y debo decirles Que como acompañantes También tienen una posibilidad Ven el botón rojo Bueno Este botón Les va a servir a ustedes Si no quieren escuchar La respuesta a una pregunta Muy embarazosa O compleja Ustedes pueden apretar esto Ahora Nosotros vamos a cambiar la pregunta Pero la pregunta que venga Puede ser aún más compleja Más difícil Por lo mismo Mucho ojo al momento De apretar el botón Porque solo lo podrán apretar Durante una oportunidad En el programa ¿Estamos claros? Clarísimo ¿Sí? Muy bien Mónica El momento de la verdad El nervio total ¿Estás dispuesta A enfrentar tu verdad? Sí Toda la verdad Y nada más Estoy acá Sí Muy bien A eso vine Entonces te voy a explicar Rápidamente las características Y la mecánica De este juego Tenemos Seis pisos de dinero Mientras más respuestas honestas Tú me entregues Más posibilidades tendrás De seguir avanzando Tú puedes retirarte En el momento que lo desees Tú tienes un monto de dinero Dices Amigos míos Muchas gracias Me voy con esto Para la casa Muy contenta y feliz Pero Si yo te formulo una pregunta Tú tienes que responderme Sí o sí Por otro lado Para cada una de tus respuestas El polígrafo va a determinar Si es verdadero o falso Y si es falso Se acaba el juego Y te tienes que retirar Sin ningún peso ¿Lo tienes claro? Clarísimo Entonces comenzamos Ay sí Primer piso Seis preguntas Por un millón De pesos Vamos, vamos, vamos Estamos en esta oportunidad Con parte de tu familia Pero debo decir Que no está toda Tú tienes cuatro hijos Y seis nietos Sí Ha sido la familia ¿Cómo es cuando se reúnen todos? Nos cuesta reunirnos todos Porque siempre están Tienen algo que hacer Tienen sus actividades Que son en horarios de repente complicados Pero a veces nos reunimos todos Y es un zaparrancho Pregunta número uno ¿Te gusta que tus nietos te digan Abuela? No Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera ¿Por qué no, Mónica? Simplemente porque ellos Me rebautizaron O sea, en realidad Si me dijeron abuela Lo aceptaría Todavía era joven Muy, muy joven Y claro Me sonaba fuerte la palabra Pero yo me derretí de amor Y me derretí de amor Con los seis Y ellos Y la Rafa me rebautizó Y me dice momo Y por lo tanto Perdóname, ¿te dice? Momo Momo Que yo creo que tiene que ser Una mezcla entre Mónica y mamá Una cosa así Como vivía conmigo La racita Y ahora soy la momo Para todo el mundo Oye, Ricoyán Y Violeta Que es tu hija ¿Cómo le dice a Mónica? Momo Momo también Ah, es para todo No, todo Los seis me dicen momo Sí, pues Has hecho muchas cosas En tu vida Pero una de las Que te ha caracterizado También es el teatro ¿No? Yo digo con el teatro Que realicé uno de mis sueños Por eso digo que nunca es tarde Para realizar los sueños Yo quería ser de chica Cuando me preguntaban Qué quería ser Yo quería ser actriz Y de repente Cuando tuve como más Más personalidad Como para buscar yo Porque me cuesta A mí como ir a buscarla A ofrecerme ¿No? Entonces Conversé con un director Dije Voy a realizar mi sueño Y me llamó Y de ahí no paré más Llevo haciendo muchas horas ya Y estoy a punto De estrenar otra ¿Vas a estrenar otra nuevamente? No, ya llevo Ya he hecho varias Y voy a estrenar ahora Una que se llama ¿Qué me pongo? Y va a estar bien Bien buena Pregunta número dos ¿Sientes que tienes Más talento Que muchos actores del medio? No Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Tu honestidad Te sigue acompañando En esta oportunidad Mónica ¿Cómo así? En realidad Sin pensar en nadie Ni criticar a nadie Pero yo creo que En el medio hay Gente excelente Como gente Que no es Tan Tan buena Tampoco estoy diciendo Que yo sea La Media actriz Pero creo que Vivo creciendo Que vivo aprendiendo Que Que me entrego 100% En lo que hago Por lo tanto Considero que Que lo hago bien Pregunta Número tres ¿A veces Te preocupa perder Tu buena pinta? Es un tema Sí Es un tema La respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Muy bien Seguimos caminando En este primer piso De dinero Entiendo que Haces muchas cosas ¿No? Haces En biodanza Estás en el tema De preparar las obras Que requiere Muchísima concentración Y una destreza física Especial también ¿Cómo te mueves Entre todas estas actividades? Uf Mi día empieza A las 6 de la mañana Ajá Y hay días Por lo menos Dos o tres días A la semana Terminan como A las 11 de la noche Y nada Pues hago hartas clases Muchas clases Te tienes que mover De un lado a otro Por Santiago Sí, sí Ensayos Y qué sé yo Y pruebas de vestuario Y las clases Y no Y me muevo Dentro de todo Santiago Pregunta número 4 Si pedieras un Uber Y llegara Bastián Bodenhofer Conduciendo ¿Lo tomarías? Sí Pero obvio No te va a estar ocupado Manejando Supongo Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Mónica Esta pregunta Tiene una historia Tú fuiste pareja Con Bastián Hace algunos años atrás O sea Hace algunos años atrás ¿Cómo recuerdas Esa relación O ese periodo de tiempo? Como algo muy lindo Como un recuerdo De los bonitos recuerdos Que uno guarda En su corazón Y no tendría Ni un problema Subirme a un Uber Tengo buena onda Con él El Claudio Supongo que tiene buena onda También Claudio respondió rápidamente Que sí No tengo ni un rollo No tiene rollo Quizá ¿Te ha tocado Pedir un Uber Y que llegue Gastián? No Hasta ahora no No he tenido la suerte En realidad No, no La verdad que No tendría Ni un problema ¿Por qué? Es complejo Esto de las relaciones Mediáticas ¿No? ¿Qué crees Acerca De lo que a ti En lo particular Te ha tocado Con este tipo De experiencias? Que yo creo Que también hay uno Con la inexperiencia En esos momentos Que fue hace muchos años También comete Algunos errores Que de repente Exponerse mucho Además era una época Como que estaba Recién empezando Eso como de De fijarse De que las parejas Salieran en las En las portadas Y que fuera algo Atractivo La prensa rosa Eso Estaba como comenzando Yo creo Fue como Por lo tanto Uno También Yo creo Que yo cometí errores En ese sentido ¿Qué errores? De exponerse mucho De como De aceptar Salir en una En una portada De una revista Contar la historia Y etcétera Etcétera Entonces No es que No le echo La culpa Al medio Porque yo también En ese sentido Creo que Podría haberme Protegido más En ese momento Pregunta Número 5 ¿Alguna vez Has recibido Una propuesta Indecente De parte De un hombre Importante? ¿Sí? Tu respuesta Es Verdadera Respuesta Verdadera Continuamos En el momento De la verdad ¿Qué nos puedes Contar? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Por qué la dudé? Porque Porque fue algo Que no era Una persona Específica Sino que fue Como Como un Ofrecimiento De una De una mujer Que contactaba A personas No sé si conocía No tengo idea Porque en ese momento Me contactó a mí Así como que había Una persona Influyente Que conocía Que me quería conocer Yo me puse Demasiado nerviosa Nunca me había pasado Y yo Le dije Que se había equivocado A persona Pero te comentaron ¿Qué persona era? No No Pero no Por eso que dudé De la respuesta Porque no era Una persona Específica Estamos hablando De años atrás Sí Sí Esto debe haber sido Como en el año Noventa y Seis Por ahí En algo así Estamos a solo Una pregunta Para llegar al primer Piso de dinero Como te vas dando cuenta Las preguntas Van teniendo Un nivel de intensidad Cada vez mayor ¿Eres una mujer Reservada Cuando se trata De temas del amor? Me cuesta como Inclusive con amigos Es como hablar De mi vida íntima Me cuesta Pero con tu hermana Por ejemplo Con la Andrea Yo creo que sí hablo Pero hay cosas A veces tengo que sacarle Las cosas Porque la conozco tanto Ajá Que tengo Y la noto Cuando no anda bien Entonces Pero no es que ella Le nazca contarme Cosas A veces tengo que sacárselas Pregunta Número 6 ¿Te has involucrado Con alguien famoso Sin que nadie sepa? Que nadie sepa ¿Sí? ¿Tu respuesta es Sí? Sí ¿Tu respuesta es Verdadera? Respuesta Verdadera Ya hemos llegado Al primer nivel Quienes un millón De pesos Aquí En el bolsillo Ahora Perdóname Pero la prensa rosa Instalada en todo El público Y quien habla También Queremos saber Un detalle No, si el Claudio sabe No sabe No, no Claudio, tú sabes Yo sé todo Pero está bien Si ella puede Querer contarlo O no Querer contarlo Si es parte De su mundo Personal ¿Es solo Un personaje Conocido? Si yo me acuerdo Sí Ok Muy bien Tenemos El primer millón Hemos escalado El primer piso Como te vas dando cuenta Este juego Es bastante personal Y en la medida Que vayamos ascendiendo Con las preguntas Más intensas Se van a poner Estas Por lo mismo Debo ser muy honesto Contigo Ya tenemos un millón De pesos Es una manera Bastante rápida De ganarse un millón De pesos Podemos dejarlo Todo acá Nos vamos con Lincoln Con Claudio Con Andrea O podemos ir Por cinco preguntas Más Y llegar a los Dos y medio Millones de pesos ¿Qué dice el público A esto ¿Qué dice Lincoln ¿Qué dice Lincoln Obvio que sí Claudio Vamos Vamos Andrea Que sí No hay rollo Esta respuesta Solo la tienes tú Que sí Continuamos Muy bien Segundo piso Cinco preguntas Por dos y medio Millones de pesos Antes de iniciar Antes de iniciar Esta nueva ronda Quiero recordarle A tu familia A la gente que te quiere Que está El botón rojo Si quieren detener Esto por algunos segundos Y cambiar la pregunta Hablemos de tu carrera ¿Cuáles sientes Han sido Los momentos Que más has disfrutado Los momentos Comillas Más exitosos Para ti Algunas épocas En que trabajé mucho Algunos comerciales Quizá que marcaron Ciertos hitos Otros trabajos En televisión También Una de las cosas Que más me ha gustado Quizá Es cuando hice Una serie infantil Donde ha sido Una bruja Mala Lo recuerdo perfectamente Muchas cosas Lo he pasado muy bien Y soy muy agradecida De todo lo que Me ha sucedido En la vida Pregunta Número 7 ¿Alguna vez Has sentido Que la gente Te conoce más Por ser la ex De Gervasio Que por tu Trayectoria profesional? ¡Oh! ¡Oh! Hablemos de tu carrera ¿Cuáles sientes Han sido Los momentos Que más has disfrutado Los momentos Comillas Más exitosos Para ti Algunas épocas En que trabajé mucho Algunos comerciales Quizá que marcaron Ciertos hitos Otros trabajos En televisión También Una de las cosas Que más me ha gustado Quizá Cuando hice una serie Infantil Donde ha sido Una bruja Mala Pero recuerdo Respectamente Muchas cosas Lo he pasado muy bien Y soy muy agradecida De todo lo que Me ha sucedido En la vida Pregunta Número 7 ¿Alguna vez Has sentido Que la gente Te conoce más Por ser la ex De Gervasio Que por tu Trayectoria profesional? ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera Mónica Una pregunta Que sin duda Es compleja Porque por un lado Está tu historia profesional Pero por otro lado También está la historia Que compartiste con Gervasio ¿Te complica? No sé si es específicamente Lo que me complica Me complica Que sea algo Que me estigmatiza De alguna forma Y me ha acompañado Demasiados Años ¿No? Lo otro Si he sido más conocida O no Por eso Lo acepto No 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 me defiendo De eso A pesar de que Obviamente Lo que yo he hecho En mi vida Ha sido mucho Y Y sé que también Ha sido conocida Por Por las cosas Que yo he hecho Pero no No desconozco Lo otro tampoco O sea Sería ¿Cómo lo enfrentas? Dices que no te defiendes Pero ¿Cómo lo haces Para no defenderte? ¿Cómo lo hago? Me Me Extraigo un poco O sea Me refugio En mis hijos En mi pareja En mi familia ¿Lo conversas en Claudio? Ha sido un tema Sí Claramente ha sido un tema Porque No siempre se ha abordado De una manera sana Sobre todo Desde el punto de vista público Entonces ¿Qué pasa? Que se especula mucho Se habla mucho Se opina mucho Se hacen juicios Muchos juicios Y Y la verdad Es que es un tema Que siempre debió Ser tratado Y debe ser tratado Con mucho respeto Alrededor de esto Siempre ha habido Mucho ruido Entonces ¿Has visto A propósito de este tema Una fortaleza especial De tu madre A la hora de De sobrellevar Esta conversación? Sí De todas maneras Desde chico Mi mamá Fue padre y madre Desde que nos quedamos solos Siempre he visto en ella Aparte de una imagen Materna Una imagen Paterna Súper fuerte Sin duda Y parte de lo que ha sido Tu historia Tiene que ver con el trabajo Porque tú has enfrentado Con mucha fortaleza También Este proceso ¿No? De mantener tu espíritu creativo A través del teatro Pero el modelaje Ha sido una herramienta Que te ha acompañado Durante muchísimo tiempo ¿Cómo ¿Cómo Nace este mundo para ti? Uy Yo Yo partí haciendo Cosas Estando Chicas En la época Que las modernos No partían Tan chicas Yo partí chica A los 14 años Y nada O sea Fue como Una casualidad En el fondo Era como por hacer algo En ese momento Porque Veníamos llegando De Ecuador Y allá Los estudios Son desfasados No son igual que acá Entonces me quedaba Como un tiempo Sin hacer nada Mi abuela me dice ¿Por qué no hace un curso Sobre modelo Eso tenía Como 13 años Y dije Ya El curso De ahí Bueno Ya di Conocí gente Me empezaron a llamar Y de a poquito Empecé a hacer cosas Ya después Cuando ya salí del colegio Ya claro Y empecé a trabajar Mucho más Más constante Pregunta Número 8 ¿Tuviste que desfilar Hasta los 40 años Por necesidad económica? Cuarenta y tanto Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera Continuamos En el momento De la verdad Dijiste que Pasado Los 40 Sí Pasado Bien pasado Sí Yo creo que Yo siempre he dicho Que yo creo que ha sido La modelo Que se ha subido Más chica A una pasarela Por lo menos aquí en Chile Y se ha bajado Más grande Lo que pasa es que a mí Desde muchos años Yo habría querido Hacer otras cosas Como el teatro Etcétera Etcétera Cosas más Más creativas O donde uno Pusiera más de De su ser ¿No? Todos los años Que yo seguí Sí, claro Era por Y fue por Por una necesidad económica Puntualmente ¿Qué tipo? Claro, por miedo Hacer ese cambio Que de repente podía Incidir en En lo económico Pregunta Número 9 ¿Alguna vez Has dejado de comer Por mantener tu peso? Sí Un canario Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera Mónica Continuamos En este piso ¿Por qué? ¿Por las exigencias? Es que encontraba Claro Que dejar de comer Es como Es como un poco drástico Pero sí he hecho dieta O sea Sí, así Pero no comer nada No Claudio se reía mucho Con esta pregunta Porque sí Porque soy preocupada Yo sé la verdad Tú sabes la verdad Claudio Nunca lo va a reconocer Pero dejar de comer Un canario Un canario Eso sí ¿Cuánto come? Bueno, está bien No come ningún tipo de carne Pero hace Tres años Que no come pan O sea Es realmente complicado Yo cocino en realidad Ajá Y es complicado Dice que la cosa Le hincha Le engorda Sí, eso es cierto Pero Y deja de comer Y no come Y no come ¿Me estás dejando mal? No Yo nunca he dejado De comer Como sano Párate Párate Muestra Eso es Como sano Pero nunca he dejado De comer La Moni come Como Normalmente Como come uno Cuando hace dieta Quiero recoger La respuesta De Lincoln ¿Qué dices tú? No, según el Yo creo que por algo Es verdadero Es verdadera la pregunta Ella se engaña A sí misma Pero sí realmente Deja de comer No come lo que debería comer Oiga, usted no vive Conmigo hace varios años ¿Eh? Pero yo digo Que tiene razón Pero sin duda Que como sea Comiendo mucho coco Mantienes un look fantástico Sí, pero soy sana De verdad Es que lo otro es insano Por eso no me gustaría Dejar como esa imagen De que yo no como Porque encuentro Un súper mal ejemplo Y yo en general Siempre hablo De que es importante Comer O sea, comer sano Pero Lo que pasa es que Para la gente que come Mónica Sin duda que aquí hay un tema Que ustedes podrán Seguir discutiendo en la casa Porque veo que hay Una dicotomía total Por un lado La familia que dice Que no comes nada Y tú sostienes Por lo mismo Vamos a avanzar A la siguiente pregunta Pregunta Número Diez ¿Consideras Que tu operación De labios Es el gran error De tu vida? No ¿Sí? No Tu respuesta es Verdadera Tu respuesta Verdadera Seguimos avanzando En este piso Seguimos en el momento De la verdad ¿Por qué Mónica? ¿Por qué consideras Que ha sido Uno de tus Más grandes errores? Porque Fui Fui súper Dentro de una cosa También de ignorancia No de esa época Porque hoy en día Existirlo Digamos Para sacar Todo aquello O sea Ha sido un tema Entonces Sí No es un tema Que Que Me quitara El sueño Todos los días ¿No? Pero sí era un tema Que era muy recurrente Que siempre que hablaban De mí Era de la boca Y hasta el día de hoy Mucho ¿Y te afectaron Esos comentarios? ¿Te dolían? Me afectaba Porque mis hijos Eran chicos Me afectaba En ese sentido No me amargaba Pero yo creo Que también creé A lo mejor Como una coraza O un escudo Para decir Que eso no me Y en el fondo Sí, igual Tiene que haber A ver ¿Cómo apoyaste A tu hermana En ese minuto Andrea? Es que ¿Sabes? Cuando la Moni Se lo hizo A mí no me pareció Una cosa exagerada Ya Ahora parece Que después Ella rechazó Un poco Y se le encapsuló O algo así Y ahí sí Pero tampoco Nunca sentí Que fuera para tanto Y es verdad Lo que dice la Moni Que era mucha Mucha broma De repente O mucha Mucha crítica Algo que no era Tan exagerada Porque ella dice Que es uno de los temas Que lamenta De su historia Sí, yo creo Que se arrepiente Y también Por la cuestión Mediática Que fue de repente Mucho de molestarla O que la gente Critica Hasta el día de hoy Como dice ella Ay, no sé Me pico un zancudo Y quedé como La Mónica De Guirre Entonces De repente No, si de repente Pasan en Twitter Por ejemplo Que son súper canallas ¿Sabes? La vida Tiene momentos Complejos Como este Pero hay cosas Que han marcado Tu historia ¿Cómo recuerdas Esos primeros años En que te veías Con tus pequeños Muy jóvenes Muy niñitos Y tuviste que enfrentarlos Sola No me acuerdo De haberme lamentado Así como Ay, porque a mí No No Recuerdo Que lo hice Nomás O sea Como que Claro Y día Vino para atrás Y digo Uy Veo fotos De mis niños Así Los cuatro Así Y claro Me impacto Como ver una película ¿No? Pregunta Número 11 Dice Así ¿Sientes Que a tus hijos Les hizo falta Su padre? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera Tenemos Dos millones y medio De pesos Hemos pasado De este segundo nivel Preguntas intensas ¿Cómo no? Este es un tema Que volvemos a él A conversarlo Pero ahora Desde una perspectiva Distinta ¿Y cómo crees Que ellos fueron Supliendo En esta aventura Que es Crecer Esta ausencia? No sé si se suple Pero Pero han tenido Digamos Ciertas figuras Paternales Paternales Claro Pero Yo creo que es algo Que no se No se suple O sea Hay cosas que Que pueden haber Haberles hecho bien De cosas Del Claudio Por ejemplo Pero Pero yo siento Que claro Que la asegurante Ante la vida Te la da el padre Y en ese sentido Uno cuando Crece sin padre Lo digo también Por Por experiencia Es tu experiencia Sí También Es una persona Bastante insegura ¿Lincoyán Estás tú De acuerdo Con esto? Sí Pero Aún así Yo que soy El más chico De mi hermano Mi viejo murió Cuando yo tenía Un año Entonces para mí Toda mi vida Ha sido súper normal No tener papá En ese caso Como te contaba Puede ser algo inconsciente Quizás Como lo que dice mi mamá Que pueda pasar eso De la inseguridad Pero Yo nunca he sentido Que me haga falta A mi papá Quizás porque No lo conocí Tenemos hasta el minuto Dos millones y medio De pesos Ahora Tenemos una nueva posibilidad De seguir Cuatro preguntas más Y llegamos a los cinco millones O Nos podemos quedar acá Tomar los dos millones y medio Y nos retiramos muy contentos Es Solo Tu respuesta La que nos puede permitir saber Si seguiremos Conociendo más De tu historia O Nos quedamos hasta acá Sigue Sigue Ay Ya sigo 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 Me queda el comodín también Continuamos Entonces Son Para el tercer piso Cuatro preguntas Por cinco millones De pesos Muy bien Es el momento De la verdad Mónica Y en esta verdad Me da la sensación Que 17 años De tu vida Es una verdad enorme ¿Cómo se conocieron Con Claudio? Nos reconocimos ¿Ah, cómo? Ya nos conocíamos Antes Cada uno con sus respectivas parejas En el tiempo Que él estaba casado Pero yo estaba con Gervasso Eran Porque Les tocó trabajar juntos Y alguna vez Ellos fueron A mi casa Pero Nos volvimos a ver En el cajón del Maipo En la cascada de las ánimas Ah El año 2000 Pero qué lindo lugar Sí Muy romántico Por decirlo de otra manera ¿Tú fuiste a saludarla O sentiste algo? Es que la vi Y la fui a saludar Y nos pusimos a conversar De música Entonces Hablemos por teléfono Y después nos quedamos Y empezamos a hablar por teléfono Y esas conversaciones De horas, de horas Por teléfono Y después juntemos No Y así se fue dando Nos fuimos redescubriendo También Y empezamos a A convivir Después Y han pasado los años Y uno no se da cuenta Cómo pasan los años Pregunta Número 12 ¿Sientes que Claudio Es el gran amor de tu vida? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera No tengo duda Está súper tranquilo Claudio Es de esas personas Que te impulsa A ser mejor Que quiere que te desarrolle Que te extiende las alas Que quiere que vueles Que te expandas Que sea Que sea feliz Entonces Es lo que todas las mujeres buscamos Cómo no Hay una conexión Muy potente Pero tengo la certeza Que hay otros temas también En una relación ¿No? Ah, sí ¿Qué hay con la intimidad? ¿Cómo mantienen el fuego Durante 17 años De relación? Tú estás hablando Así como de La cosa sexual La intimidad ¿No? Sí Bueno Uno pasa también Por altos y bajos ¿No? Pero mantenemos No sé La conexión El mirarnos a los ojos El El Pregunta Número 13 ¿Alguna vez Has sentido Que Claudio Te exige mucho Sexualmente? Sí Tu respuesta es Verdadera Respuesta Verdadera Qué sorpresa Parece muy exigente Claudio ¿Te habías dado cuenta? No, no Estoy sorprendido Realmente Pero nunca me imaginé Que te molestara Estar de nuevo En el centro No, nada que ver ¿De qué maneras Es exigente Este caballero? Es exigente Más bien En lo que tiene que ver Como con la Conexión profunda Yo creo que en eso es Porque él es así Él es así Mira Perdóname Las chicas allá al fondo Se quedaron plop Con lo de la conexión profunda Claudio ¿Eres exigente Sexualmente Con la conexión profunda? Bueno Porque no hay No hay buen sexo Si la conexión No es profunda Chicos Eres muy insistente No, no, no Le exigen mucho No soy de estar Acosándole Ni mucho menos ¿Cómo que no? O sea No soy No es como la caricatura Decir como Dame la pasada ¿Entendido? Es autónoma Es brutalmente Es tonta En el fondo Sino que De exigir En el fondo De exigir Que el amor Sea lo que tiene Perdóname Mónica ¿Alguna vez Te has tenido Que hacer la dormida O decir No de la cabeza No Decirle No No, para nada No, para nada No, no No, cobazo en el ojo Y chau No No No, no No Ok Pregunta Número 14 Se están poniendo ¿Te sientes Desilusionada Porque Claudio Ya no quiere casarse contigo? Pregunta Número 14 Se están poniendo ¿Te sientes Desilusionada Porque Claudio Ya no quiere casarse contigo? Sí Ah Sí Yo voy a dar mi explicación ¿Es verdad? Espera Espera Tu respuesta es Verdadera Respuesta verdadera En el momento De la verdad De Mónica Aguirre Explícame todo esto Por favor Lo que pasa es que a mí tampoco Nunca me interesó casarme No era algo que Ahora fuiste muy categórica A la hora de decir sí Sí, porque en algún momento Lo pensamos Y yo dije Yo soy capaz de casarme con el Claudio Como para decirle Me voy a quedar contigo El resto de mi vida No sé Como marcar un hito Yo nunca me he casado Nunca No Entonces En algún momento Lo pensamos Lo hablamos Y nos íbamos a casar Y todo ¿Qué pasó Claudio? Es una explicación Bastante simple Siento que cuando uno Habla de casarse Habla de este rito Del contrayente ¿Verdad? Habla de ese rito Que a mí me parece Que es social Que es de la sociedad Donde el contra Es un vínculo Que es una sociedad O sea, lo harías Sí, no tengo problema De hecho Mira De hecho Tengo que decir algo Que ya la sola convivencia De tantos años Y sobre todo Todas las dificultades Que hemos pasado Y como la hemos superado Ya eso es un gran vínculo Pero Me da la sensación Que Está flexibilizando Su posición No, no Lo que habla el Claudio Y que lo hemos hablado Es que De casarnos con un ritual Ya sea Un ritual significativo Más allá Del 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 Y para ti Un matrimonio Ritual Sí, maravilloso ¿Es un matrimonio? Sí, perfecto No habría ningún problema No, no hay problema Última pregunta Para los Cinco millones De pesos Mónica ¿Quieres que te haga Esta pregunta? Con esa cara Dios mío Recuerda que Si el polígrafo Determina Que tu respuesta Es incorrecta Nos quedamos Sin ningún peso Una pregunta Para los Cinco millones De pesos Ya, sí Pregunta Número 15 ¿Alguna vez Has sospechado Que Claudio Tiene Otra mujer? Muy bien Han apretado El botón ¿Por qué Linco ya? Porque la vi Complicada La quise ayudar Simplemente Muy bien La pregunta Que venga a continuación Puede ser más compleja Que esta Y ya no tendrán El comedín Estamos claros Estamos claros Mónica Sí, claro Dale Muy bien Muy bien Viene entonces La pregunta Que reemplaza A la anteriormente Formulada En esta oportunidad Lincoian Ha hecho uso Del botón rojo Para liberarte De esa respuesta Pero la pregunta Número 15 Última Para llegar A los 5 millones De pesos Pregunta Que tu has aceptado Responder Dice Así ¿Todavía gozas Teniendo sexo Con Claudio? No Sí Tu respuesta es Verdadera Recuesta Verdadera Ok Mónica Tienes 5 millones De pesos Los tienes Acá Muy bien Guardados En un bolsillo Ahora Claudio Primero que nada ¿Cómo estás? No sé Me ha andado Me ha tocado O sea Me siento Muy contento Me siento feliz Es lindo Escuchar todo esto A pesar de lo exigente Que eres Ese era un tema Si se hubiera salido Falso Imagínate No Me siento feliz Que ella sienta eso La verdad De verdad Porque No entiendo mucho El amor De una manera tan egoísta Como para pensar Que yo tengo que quedar bien Es una cosa de a dos Entonces Es precioso Escuchar que ibas Después de 17 años Y más de sentir Como hombre Bacán Prácticamente dijiste Sí Pero Casi lo acabo Sí No Fue total Ay hijo Perdón Perdón No pero Lincoyán Tiene unos tapones Ahí De protección de audio La vida Íntima La vida amorosa Hemos conversado De estos temas En este programa ¿Te sientes cómoda? Ha sido bueno Claudio está sonriendo Sí Por lo menos Que es lo más importante Bueno yo esperaba que le hiciera bueno Yo también Pienso lo mismo Es el momento de la verdad Tienes 5 millones de pesos Has respondido 15 preguntas De manera totalmente honesta Así lo ha señalado el polígrafo Y tienes este dinero Ahora Quedan solo 3 preguntas Para llegar a los 10 millones de pesos Te pregunto Mónica ¿Qué hacemos en esta oportunidad? ¿Nos retiramos acá? ¿Nos vamos con los 5 millones? ¿O continuamos Hacia los 10 con 3 preguntas? Bueno yo Son 3 preguntas Para llegar a los 10 Ahora Si te equivocas En una de estas Si el polígrafo determina que es falso Se acabó el juego Y te retiras para tu casa Con 0 pesos Mónica está acá Está acá Decía tú Ay que difícil Uno se va poniendo ambicioso Y eso no está La mía Eh ¿Qué dice el público? ¡Viva! Está vivido Está vivido Está vivido ¿Qué dice la familia? Tenemos 5 millones Podemos arriesgarlo todo Es que mira Esto no tiene que ver con el azar Tiene que ver con tu convicción personal Mónica puede Tener muy claro Lo que dice en una respuesta Pero no sabe la respuesta del polígrafo Y el polígrafo puede medir Ritmo cardíaco Movimiento En tu superación Sí me retiro Mónica Mónica Muchas gracias Que estén muy bien Nos vemos Gracias Sí me retiro Sí Mónica Eres la ganadora De 5 millones de pesos En el momento de la verdad Mónica Aguirre Se asustó con la intensidad De las preguntas Y prefirió retirarse Con 5 millones de pesos Hemos sido testigos De grandes historias Y nosotros nos volveremos a encontrar El próximo jueves Cuando volvamos a decirles Bienvenidos Al momento de la verdad En Canal 13 Muchas gracias Buenas noches La próxima semana Hacemos un alto en la temporada Para revivir lo mejor De los primeros 8 capítulos Del momento de la verdad ¿Dirías Que te has acostado Con más De 100 mujeres? ¡Mujeres! Aquí me queda la cagada Hoy día vas a dormir En el balcón ¿Crees Que le mientes Casi todos los días A tu pareja? Se me sofre la cosa ¿Alguna vez sentiste Que dabas más importancia A tu carrera en televisión Que a tu familia? ¿Crees Que alguna vez Podrás perdonar a tu madre? Cuesta Cuesta hablar Impactantes confesiones Y crudas verdades Que vale la pena Volver a ver ¿Sientes que tu madre Está orgullosa de ti? Creo que el carrete Me ha pasado la cuerda ¿Crees que tu hijo Hernán Te admira? ¿Alguna vez pensaste Que podrías ser Adicto al sexo? Perdón La verdad que duela Nos esperamos el próximo jueves En un nuevo capítulo de El momento de la verdad Ac trutho a ti El momento de la verdad Que te acercie Que cualquiera ¿Sabes qué? Que te acercie Gracias por ver el video